¿Todavía nos pagan algo a nosotros por las películas que hizo mi abuelito Capulina? ¿Se enojó con Viruta al final de sus días? ¿Cuántas esposas tuvo? ¿Una? ¿O muchas? ¿Fuera de su personaje alegre, cómo era él en persona? Todo esto te lo voy a contar aquí en... Los Secretos de Capulina, parte 4 Bienvenidos, yo soy Oliver Enaine, nieto de Gaspar Enaine Capulina Y hoy en este lindo jardincito quiero contarles secretos sobre mi abuelito ¿Todavía nos pagan algo por las películas de mi abuelito? La verdad es que... Sí, pero no es lo que la gente piensa Porque la gente piensa que un actor cuando hace sus películas y le pagan a él o a su familia después Son millonarios, tienen la vida resuelta Y la verdad es que así no son las cosas Cuando mi abuelito hizo sus películas fue que él trabajó Hizo una película, le pagaron por hacerla y listo, se acabó la chamba Ya está Y hay algo que se llama regalías Que es cuando hay un pago con respecto a un trabajo que hiciste cinematográfico Pero esas regalías, a diferencia de lo que muchos piensan No es nada Y es importante saber eso Porque a veces uno tiene una idea sobre el cine, sobre la fama Muy distinta a lo que es la realidad En la realidad, si un actor o un artista hizo una película o hizo algo artístico Se le pagó cuando se hizo y ahí quedó Creo que tal vez en Estados Unidos es diferente Y actualmente sí hay como tratos y contratos de que hay regalías Por cada que se ve la película Cada que se transmite en una plataforma Cada que se compra un DVD o un Blu-ray Pero en México no Y mucho menos en los 50, 60, 70 y 80 Que fue cuando mi abuelito hizo sus películas Viruta y Capulina se enojaron al final de su vida Eso está envuelto en mucho morbo Ese tipo de temas es mucho de A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame Pero la verdad es que mi abuelito ha hablado de eso en diferentes entrevistas Y él, siendo inocente, honesto como él era Dijo la verdad muchas veces Y dijo que sí, obviamente hubieron algunos roces entre Viruta y Capulina Y pasaron cosas que a lo mejor no estuvieron tan padres Pero nosotros aquí en la página Capulina, página oficial Buscamos contarte la historia buena La historia que nadie te cuenta Todo mundo te cuenta los roces que hubo Que sí hubo algunos problemas Que por qué se separaron Y que qué pasó Pero nosotros te contamos lo que había detrás de cámaras Si eran amigos, si no Si era padrino de mi papá, si no Cómo se llevaban Y es que el morbo vende mucho Pero yo creo que la verdad es más fuerte que el morbo Me mataron y estoy en el cielo Yo creo que te mataron porque estoy muy triste Entonces, pues Gaspar Enaine y Marco Antonio Campos Viruta y Capulina Sí tuvieron sus roces y sí tuvieron sus cosas Cuando hubo una separación por Viruta y Capulina Pero eso no quita que hayan sido amigos Eso no quita que haya sido padrino de mi papá Y eso no quita que nosotros lo queramos mucho Y a la familia de Viruta Pero si quieres saber esta historia más a detalle Síguenos aquí en Capulina Página Oficial Porque pronto te contaremos la historia De cómo fue la separación de Viruta y Capulina ¿A lo macho? Mi abuelito solo tuvo una esposa O tuvo varias En un episodio pasado les contamos La verdadera historia sobre mi abuelito y mi abuelita Gaspar Enaine y María Elena Y la verdad es que mi abuelito solamente tuvo una esposa Un matrimonio Así como les contamos en el video Y lo bonito de todo es que duraron 62 años de casados El año en que cumplieron 62 años de casados En septiembre mi abuelito falleció Pero sí, él estuvo solamente con una mujer Solamente una persona Está loca por mí Y eso es lo bonito porque los matrimonios para eso son Para quedarte con la persona Y no nada más para estar un rato y ya Como que ya no No, es para siempre Y si quieres conocer la historia Te invito a ver ese episodio Que se llama Capulina con quien se casó ¿Cuántas casas tuvo Capulina? Pronto te voy a mostrar las casas de Capulina En Ciudad de México Pero por ahora les he mostrado las casas en Cuernavaca Y en Cuernavaca mi abuelito tuvo Cinco casas A lo largo de su vida Y lo que hacía con las casas Es que él vivía en una Y a lo mejor la estaba pagando Y se la vendía a alguien más Y luego pasaban a otra Y la estaba pagando La terminaba de pagar La volvía a vender Y así es como hacía sus tratos Por diferentes razones A lo mejor uno dice Tuvo muchísimas casas ¡Wow! Capulina era un magnate Regular Y la verdad es que no Simplemente él a lo mejor vivió un tiempo en un lugar Se le facilitó mejor luego estar en otro A lo mejor uno estaba rentando Otro lo estaba pagando Y así fue su vida Como la vida de alguien normal Si quieren conocer más la historia Pueden ver los episodios sobre las casas de Capulina Aquí en nuestra página ¿Cómo era Gaspar en Aine? Fuera del personaje de Capulina Porque una cosa es Capulina Pero yo lo he dicho muchas veces Capulina es una fantasía Capulina como tal no existe Es un personaje de ficción Que alguien escribió sus diálogos Que mi abuelito lo interpretó Que le echó su sazón Que creó una historia y un personaje Pero ¿Cómo era Gaspar en Aine? Era como en las películas Y hemos hablado un poco de eso aquí en nuestra página Pero lo que si les quiero contar es algo que he traído en mi corazón Si sigues esta página sabes que hablamos mucho sobre Dios Y que hablamos mucho de cómo mi abuelito creía en Jesús Y cómo mi abuelito lo consideraba su amigo Y era creyente de Dios Y al final de su vida recibió el perdón de sus pecados Y todo esto Y eso es una gran verdad y te la comparto Pero a veces cuando hablamos de mi abuelito de esa forma Pudiéramos poner a mi abuelito en un estándar que no le corresponde Porque mi abuelito era humano como todos Él cometió errores en su vida también Y él como todos nosotros era un pecador Que necesitaba el perdón de Dios Y eso es algo que quiero dejar muy en claro Porque a veces podemos poner a mi abuelito aquí arriba como Es un superhéroe Pero no El superhéroe de esta historia es Jesucristo No mi abuelito Porque mi abuelito era como tú Como yo El hecho de que fuera famoso no lo hacía más importante que tú o yo El hecho de que todo México lo conozca No lo hace más importante El hecho de que creyera en Dios Y tuviera una amistad con Jesús No lo pone en un estándar aquí arriba Él era como tú y como yo Era humano Cometía errores Y al final de su vida Él le pidió perdón a Jesús por sus pecados Recibió esa vida eterna Y de por sí él ya traía una vida De conocer a Jesús como su amigo Y como de decir ¿Sabes qué? Dios está conmigo Y como que siempre orar en las tardes y todo Pero al recibir el perdón de Jesús Dios lo lava de todo lo malo que hubiera hecho en su vida Y él recibe vida eterna Y por eso es que yo creo que lo voy a volver a ver Y yo te invito a que tú también conozcas a Jesús el día de hoy Así como Dios fue bueno con Gaspar en Aine Mejor conocido como Capulina Dios puede ser bueno y darte vida eterna a ti también Gracias por ver el video Gracias por ver el video